Mi nombre es Mariano Arcamone, soy diseñador y artista gráfico. Fui convocado por Fox para diseñar un arte exclusivo de Dark Phoenix acompañando el lanzamiento de la película en todo el país. Para el diseño del póster me inspiré básicamente en las imágenes del trailer y luego lo que hice fue volver a la historia de los cómics, que fue lo que me inspiró para el boceto inicial. El cabello de Jean Grey en los cómics me disparó esta idea de combinarlo con la forma del fuego y el ave fénix. Para la paleta de colores me basé en el fuego y en el afiche oficial de la película. Muy pronto van a poder disfrutar del diseño terminado. Los invito a ver X- Dark Phoenix en todos los cines.